Estoy enfermo de amor Estoy aquí porque hoy Tengo miedo a perderte Amor, amor, amor Estoy enfermo de amor Celoso vivo por vos Tengo miedo a perderte Amor, amor, amor Amor, tenerte yo sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Estoy aquí porque hoy Todo mi cuerpo vive De ti, de ti, amor Amor, tenerte yo sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Estoy aquí porque hoy Tengo miedo a perderte Amor, amor, amor De ti, de ti, amor De ti, de ti, amor Ese es el grupo Santa Rosa de Yakuma Para todo El Beni Y el exterior Con todo cariño Vuelve Sus amigos Chuto Gámez Y Oscar Cartagena Hoy al verte con otro Recordé mi fracaso Hoy al verte con otro Sentí tantas penas Y tanto dolor Hoy recuerdo los días En que tú me querías Pero todo cambiado Todo terminado Todo se acabó ¿A quién besarán Tus labios rojos? ¿Con quién se reirán Tus labios rojos? ¿Quién me los quitó? ¿Quién se los llevó? Tus labios rojos ¿Quién me los robó? ¿A quién besarán Tus labios rojos? ¿Con quién se reirán Tus labios rojos? ¿Quién me los quitó? ¿Quién se los llevó? Tus labios rojos ¿Quién me los robó? Hoy al verte con hartos recordé mi fracaso Hoy al verte con hartos sentí tantas penas y tanto dolor Hoy recuerdo que fuiste lo mejor de mi vida Y en la noche es vacía, todo terminado, todo se acabó ¿A quién besarán tus labios rojos? ¿Con quién se reirán tus labios rojos? ¿Quién me los quitó? ¿Quién se los llevó? ¿Tus labios rojos quién me los robó? ¿A quién besarán tus labios rojos? ¿Con quién se reirán tus labios rojos? ¿Quién me los quitó? ¿Quién se los llevó? ¿Tus labios rojos quién se los robó? Sabor de coque, borero Producción es La Mafia Y seguimos, 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 seguimos con el ritmo del Grupo Santa Rosa Desde Santa Rosa de Yacuma ¡Saborcito! ¡Marilincito! El amor que me diste nunca fue sincero El amor que me diste siempre fue por dinero El amor que me diste nunca fue sincero El amor que me diste siempre fue por dinero Y aún así de ti yo me enamoré Aún así de ti yo me enamoré Sin importarme lo que fueras Siendo tu cabaretera Sin importarme lo que fueras Siendo tu cabaretera Allí buscaba tu cariño, negra Tú buscabas mi cartera Allí buscaba tu cariño, negra Tú buscabas mi cartera Valor, 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 tiene tu cuerpo Tu cuerpo es una moneda cabaretera Yo buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera Todo fue un carnaval, un carnaval cabaretera negra Yo buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera Dijiste que me querías Tú nunca has querido a nadie Tu marido es el interés Tomando un billete grande Yo buscaba tu cariño, tú buscabas mi cartera El amor que me diste nunca fue sincero El amor que me diste siempre fue por dinero El amor que me diste nunca fue sincero Y el amor que me diste siempre fue por dinero Y aún así de ti yo me enamoré Y aún así de ti yo me enamoré Sin importarme en lo que fuera Si en la tu cabaretera Sin importarme en lo que fuera Si en la tu cabaretera Allí buscaba tu cariño, negra Tú buscabas mi cartera Allí buscabas tu cariño, negra Tú buscabas mi cartera Yo buscabas tu cariño, tú buscabas mi cartera Valor, valor, no tiene tu cuerpo Tu cuerpo es una moneda cabaretera Yo buscabas tu cariño, tú buscabas mi cartera Todo fue un carnaval, un carnaval cabaretera negra Yo buscabas tu cariño, tú buscabas mi cartera Dijiste que me querías Tú nunca has querido a nadie Tu marido es el interés Tomaste un viñete grande Yo buscabas tu cariño, tú buscabas mi cartera Ay Improducciones La mafia Y ese es Rimo Un poquito más enganchado del grupo Santa Rosa Remixiando tu cerebro Alegría En la noche de fiesta En Santa Rosa No se dan ni cuenta de cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se dan ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonroco Que ella es el motivo que mi amor despierta Ella es mi delirio y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Así que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esa cobardía de mi amor por ella Así que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se dan ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se dan ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonroco Ella es el motivo que mi amor despierta Ella es mi delirio y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Así que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esa cobardía de mi amor por ella Así que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.